Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Si te hago el amor Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das, mami yo te lo advertí Deja que fluya, la temperatura tuya Dios bendiga esas nalgas suyas, a ti no hay quien te sustituya Si, cuando sale el sol, ya te quiero ver No comemos con la mirada, nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura, tú estás dura Nadie está a tu altura, tú me tientas Hoy quiero darte cuando sale el sol Hoy solo yo quiero contigo Ya te quiero ver Tú y yo, mami, vamos a pasarla bien Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Oh, 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 oh Si te hago el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu mamá contigo se pasó, oh, oh Te hicieron completa, tiene top, top, top Quiero los papeles de ese top, top, top Lo hacemos despacio Yo soy un Richard Mill y el novio tuyo son Casio Me ves tan buena sin tener que ir al gimnasio Yo, oh, 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 oh Yo me caso, oh, oh Que me toco una vez más Que calor, oh, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Oh, 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 oh Si te hago el amor Oh, 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 oh Que calor, oh, oh En la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Oh, 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 oh Si te hago el amor Oh, oh, oh Si te hago el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh